Todo empieza en abril de 2014. El director de Ingeniería de Acuamed, Francisco Valiente, denuncia en el Ministerio de Medio Ambiente los manejos del director de la empresa pública con constructoras del sector. Pero nadie le hace caso, y según su relato es despedido. Poco después, Valiente toca la puerta de la Fiscalía Anticorrupción, y en septiembre de ese año arranca la Operación Frontino. ¿Pero qué es Acuamed? Acuamed es una empresa pública que produce agua desde 2005. Dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, cuenta con 3.600 millones de euros de inversión. El 18 de enero, la Guardia Civil detiene a 13 personas, entre ellas el director general de Acuamed, varios de sus colaboradores y directivos de grandes empresas. El gobierno destituye a Mateo de inmediato, y a la mujer que destituyó al denunciante cuando fue despedido. Dos días después, el juez envía a prisión a cinco de ellos e impone fianzas a los otros ocho. El director de Acuamed es Arcadio Mateo, uno de los que se encuentra en la cárcel. Es sospechoso de haber recibido regalos de grandes empresas a cambio de las adjudicaciones, viajes, coches y hasta un implante de pelo. La empresa ganaba más de lo estipulado, y el sobrecoste salía de las arcas públicas. El jueves, el diario .er reveló que un estrecho colaborador de la vicepresidenta del gobierno participó en las componentas con las grandes constructoras. Es Federico Ramos de Armas. 24 horas después de la noticia, dimitió del actual cargo, subsecretario de Presidencia del Gobierno. Dice que quiere defender su honorabilidad. Por el momento, hay siete proyectos de Acuamed bajo el foco de anticorrupción y la Guardia Civil, pero todo apunta a que la investigación se ampliará. El desvío de fondos públicos supera los 20 millones de euros en una estimación provisional y la cifra puede crecer según avanza la investigación.